Si les permiso, si tochean vea a Lui. Es decir, lo cumbre sin. Dice que me gustaría andar a Cereza, a correctar ya como... Mostenire. Mostenire. Si así alegre. Vamos a seguir en convite. Vamos a seguir. No es más grande, 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 no es más grande. Ca picare părinte Cereori se munce El pentru copilului, se mantrini ceai aici, won, ceale a fost alul la punct. Ia se dati si astia pe cera, ea la gana yi pentru el, ni pentru fetele mine. Ca picare. Cereca la meiu, se norma ziua pe iul. Se arăt cea ea pentru mine si negala. N-au dat, pentru ca ave ca pe mai uit ca pe mai uit cate mai zara sau ca ingresca ea mult, pentru ca aveu ce mai uit ca mai uit. Se arăsit egal. Deci mei mi-e datoria, fata de toati copiii ne erau la piect, Así que la mainicación fue el cumbres. Los unos ayer con dragón. Así que el coña es que ya está lo que se quedó. A mí me creía que el gran que se puso de todo el mundo. En todas las cuentas de la cámara. Me encantaba en la cadena de la cama no era lo que te lo contaba. Lecés era. Lo que él no sabía y le prometió. Y creía que lo que él no sucedió y le metí a nada. y no se compre a mi hijo y yo he traído a mi fata y 50 milioane fratilor yo he saldo a mi parque te maestro ¡Gracias! 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 ¡Ascuera suponare! ¡Lolevo! ¡Han considerio, ¡AlgUR! ¡tera inventaria, Gracias por ver el video. Marius era mi glumato, se suma, Curo, esperte no a grisido. Ya esto tringe a Udre, respectivo y en verdad, en alguna manera. A Carabal me era mi glumato, vi LETRASE FUER, para que lo hagan, a mi respectivo y en verdad. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.